Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial, donde he decidido crear este video por muchas razones, ya que he visto publicaciones en Facebook, en grupos de Facebook de autoayudas que hay muchas personas que se les dificultan entender la nueva versión de CBP1. Bueno, la nueva actualización que ha traído esta aplicación, veo que ha traído algunas confusiones al momento de crear la cita, aceptar la cita y el procedimiento del llenado de reloj que tiene la aplicación. Bueno, entonces este tutorial va para muchas personas que de verdad les hace difícil entender la nueva versión de CBP1. Pues, prosigamos con el tutorial y como número uno pues, ya sabrán, el primer paso es entrar a CBP1 como de costumbre, solicitar la cita hasta que quede así como se ve en esta imagen número uno. Una vez que se agrega los viajeros, se prosigue a solicitar la cita. Se solicita la cita y nos va a quedar una pantalla como la que se ve a continuación en esta foto. Como podrán ver, cuando ya estén ahí, así déjenlo hasta el día siguiente, o sea, hasta mañana. Si lo hacen hoy, lo van a dejar hasta mañana, 24 horas. Pueden entrar a solicitar la cita a la hora que gusten. Muchas personas han preguntado que si, qué hora uno tiene que entrar a solicitar la cita. La cita ahora usted lo puede solicitar a la hora que usted quiera, no hay ningún problema. Bueno, en la mañana, en la tarde, en la noche, no pasa nada. El horario es a toda hora para solicitar la cita, ¿verdad? Ok. Pues, como podrán ver, una vez que se solicite la cita, vamos a estar en esta pantalla como la que se ve ahorita en la número uno. Que nos queda como una, como un reloj llenándose y dice, espere, espera una cita. Por favor, espera que se anuncien las citas a las 10. Pues, como podrán ver, una vez que se solicite la cita, hay que esperar el día siguiente. La aplicación va a ser pública a todas las personas que les dan la cita. Si usted no aparece en esta cita, no se preocupe, no pasa nada. O sea, simplemente vuelva a llenar el procedimiento de nuevo para solicitar la cita. Ojo, ojo, no es que van a registrarse de nuevo, eliminar el registro y llenarlo de nuevo, no. Registrarse solo se hace una vez. Simplemente van a volver a solicitar la cita. Ok. ¿Cómo pasó el número dos? Problema número dos que se les dificulta a muchos, a muchos usuarios. Lo siguiente. Como lo que pueden ver ahorita en la pantalla, les va a aparecer este mensaje que dice paso número dos. Confirmación está pendiente. Y ahí no sale para aceptar la cita. Y hay muchas personas que se preguntan que si, ¿qué hago en esta pantalla que me sale? Dice, muy sencillo. Al siguiente en la mañana, desde temprano, puede ser de las 10, 11 o 12. Revisen si tienen mensajes de CBP1 en el correo electrónico. En el correo electrónico en el que te has registrado en la aplicación, ¿verdad? Recuerden que hay una hora en la que no dejan entrar a la aplicación. Si no llegan a recibir correo de CBP1, significa que no has sido seleccionado para obtener la cita. Entonces, lo que tienen que hacer es repetir el mismo paso número uno, así como les estaba comentando ahorita. Entrar y haciendo todos los días hasta que reciban el correo. O sea, el día siguiente, una vez que soliciten la cita, ustedes el día siguiente a las 10, 11, 12, que revisen su correo y no aparece el correo de CBP1, pues significa que no estamos seleccionados en las mil citas que se les entrega CBP1 a los usuarios. Entonces, muy sencillo, hay que volver a empezar de nuevo a solicitar la cita, solicitar no registrarse de nuevo, solicitar la cita de nuevo y esperar. Recuerden que si ustedes no reciben el correo, lo pueden buscar también en correos spam, por si las dudas no lo han recibido, pueden buscarlo en correos spam también, para que estén más seguros de que no les llegó el correo de CBP1. Si llegan a recibir correo de CBP1, es buena noticia. Entren en la aplicación y ahí les va a aparecer un mensaje de aceptar, confirmar cita, como aparece en la foto número dos a continuación. Si ustedes llegan a tener el correo, simplemente entren en la aplicación y se van a encontrar con una pantalla como la que se ve a continuación. Ahí tendrían que dar simplemente aceptar cita. Paso número tres, como problema número tres, que se les dificulta entender a muchos usuarios, especialmente me refiero a las personas mayores de edad que no manejan bien la tecnología, los teléfonos inteligentes y son las personas que llegan a tener este tipo de problema. Entonces, como problema número tres, tenemos lo siguiente. Si ya entraron a la aplicación y les aparece como la que se ve en la foto número dos, entonces presionen el color azul donde dice aceptar cita. Tienen que darle clic o con el dedo donde dice aceptar cita. Ahí les va a aparecer un cronómetro indicándoles que tienen 22 o 23 horas para aceptar la cita. Esto es bueno para los que están trabajando normalmente, ¿verdad? Que pueden tomarse su tiempo para poder aceptar la cita. Pero si puedes en ese momento, acepta la cita, toma la foto y listo. Ahí te parecerá que tu cita ha sido programada con éxito. Como lo pueden ver en la pantalla siguiente, que la cita ha sido programada. Es porque ya estaba seleccionado y apareciste para aceptar la cita. Ok, entonces, recordemos que no a todas las personas se nos facilita usar un teléfono inteligente, como les dije a continuación, ¿verdad? La gente mayor, por ejemplo, tiene mucha dificultad para entender. Y por ende, pues, me gustaría que compartieran este video para que pueda llegar a mucha gente y pueda entender el nuevo procedimiento de solicitar la cita, aceptarla y programarla, que los estoy mostrando en modo de ilustración en este video. Como un usuario nos había hecho un comentario de que, al estar leyendo nuestra nota, pues, que si no nos acepta la cita en 24 horas, pues, tendríamos que registrarnos de nuevo desde cero. Y como les dije, pues, no, eso no se hace, el registro se hace solo una vez. Lo que se hace cada 24 horas es, pues, solicitar la cita. Solo una vez se hace el registro. Lo que sí tienes que hacer diario es entrar y pedir la cita. No olviden suscribirse en mi canal, amigos. Por favor, compartir este video. Suscríbanse en mi canal, por favor. Para recibir más videos, activa la campanita para que puedan recibir más notificaciones de mis contenidos que estoy subiendo en mi canal. Muchas gracias y feliz tarde, feliz día a todos.